Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hola, Ramón. Buenos días, buenas noches o buenas tardes o cuando estés viendo este vídeo. En el día de hoy vamos a reseñar un clásico de los 80, una película de esas de videoclub, de esas películas sucias de serie B, de monstruos que tanto nos gustan aquí, que se llama Chuz, o como aquí se tituló Caníbales humanoides ululantes demoníacos. ¿Cómo no vas a querer ver una película que se llame Caníbales humanoides ululantes demoníacos? ¡Por el amor de Dios! Hay que decir que en inglés sería Cannibalistic Humanoid Underground Jewelers. Claro, aquí en el Underground pusieron ululantes porque había que poner algo con la U, ¿sabes? Pero te digo yo que los monstruos de esta película, ulular, ulular, lo que se dice ulular, no ululan mucho, Ramón. Esta película, que la verdad es que sí que es verdad que tiene un rollo serie B, pero también tiene un rollo de los 80 muy muy fuerte, es, digamos, a nivel de imagen, y todo eso es como muy sucio y tal, pero está muy bien, ¿eh? Porque es como, refleja ahí como la selva, ¿no? Que es lo que son los, el Underground, ¿no? De Nueva York. Creo que es un icono de lo que son los 80 y tiene todo lo que, digamos de alguna manera, está en los 80. Yo creo que es una peli muy guay, clásica, de los 80 de serie B, para poder ver y es un título bastante bueno. Recuerdo que es un título mítico de videoclub, con esta portada mítica. Eso es. Para empezar, tiene todo lo que molaba en los 80 que era. Desechos tóxicos. O sea, estaban a la orden del día, ¿o no? Los desechos tóxicos estaban ahí a la orden del día, siempre de un magnate malísimo con un plan maquiavélico en el que esconde los desechos tóxicos, tipo señor Barnes, y esos desechos tóxicos causan una mutación y hay un monstruo que va matando gente. En diferentes momentos mata gente. Bueno, eso hasta el final no lo sabes, pero bueno, hay un monstruo que sale de la alcantarilla y mata gente. Mata gente, se lleva uno por aquí, se lleva otro por allá, hay un policía que va investigando, hay un fotógrafo que fotografía ahí a los indigentes. Esta película, digamos, de zombies, mutantes y de todo esto, bueno, no son zombies, son mutantes, ¿no? Realmente que están ahí. Lo que presenta es, digamos, todo lo que es Nueva York por debajo, ¿no? El subsuelo. Y un poco te lleva a ese rollo, a mí me parece que es un poco como Joque Noche, en el cual ves todo lo que es Nueva York, o sea, te sientes como en la propia ciudad y te sientes como inseguro, ¿no? Sí, es muy taxi driver también en ese sentido. Eso es. Esas caídas de Nueva York sucias, con esas alcantarillas de las que sale humo y cosas que no son humo, por lo que estamos viendo aquí en las imágenes también, ¿no? Eso es, eso es. Las sensaciones, yo la sensación al acabar de ver la película era como, joder, me quiero ir a duchar. Sí, como la chica, ¿no? Me quiero duchar, tío. Está todo el mundo muy sucio, todo el mundo en la cara, todos guarrísimos. O sea, además, digamos que los protagonistas se tienen que meter dentro de ese subsuelo, ese mundo donde están los chuts, ¿no? Los caníbales. Y entonces al meterse ahí, pues se van ensuciando, se van ensuciando y acaban hechos una mierda. Acaban muy mal, ¿eh? Muy mal. Sin embargo, o sea, a mí lo que es la fotografía y todo este rollo, aunque sea muy sucio y tal, me parece que es increíble. Es más, me gusta mucho este tipo de fotografía de los 80 y me parece que la peli, en ese sentido, es bastante chula. Es decir, no sé tú qué pensarás. Es bastante chuz, chuzla, ¿no? Chuz, es bastante chuzla. A nivel de efectos especiales, como podéis observar los monstruos, a mí los monstruos me encantan. Es decir, es un poco el rollo, por ejemplo, de que tengan los ojos, que tengan luz, que sean así de este tipo y tal, me parece muy guay. Me parecen unos mutantes muy... Que yo creo que esta película, que es del 84, al final todo esto lleva a lo que ahora entendemos como, digamos, como fantasía de monstruo tóxico y otro tipo de cosas, fue un pionero al final. Sí, tú piensa una cosa, que en los 80, como tú bien has dicho antes, había una moda de efectos adversos producidos por, pues eso, por la contaminación y tal. Teníamos también todo el rollo del vengador tóxico, de Tromabil, de todas estas cosas. Siempre hay una película de que, bueno, humanoides del abismo, por ejemplo, hay un vertido tóxico al mar, los peces mutan, los peces se vuelven monstruos, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Aquí hay residuos radioactivos escondidos en las alcantarillas y ahí, pues, se lía parda, se lía parda. Y me gusta que los monstruos sean los vagabundos que se han transformado en monstruos, me parece que es muy guay. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, al hombre de solo en casa, que es el cocinero, que tiene una cocina, bueno, habría que ver esa cocina y habría que comer algo de ahí, ¿eh? Estoy pensando una cosa, los dos hombres son de solo en casa, porque está el malo de solo en casa y el padre de Kevin McAllister. Claro, claro, claro. Están los dos en esta película juntos. De hecho, leí algo cuando estuvemos viendo la peli de que Robert Englund iba a entrar como vagabundo, ¿vale? Para entrar como esto, pero que fue a pesadilla en el Heming Street. ¿Una buena decisión, eh? ¿Una buena decisión? Yo creo que en Chuz no le habría ido mal, te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Sí que te digo también que a mí el género de vagabundos, si podemos decir que hay un género de vagabundos, que no sé si está bien dicho, a mí no me gusta mucho. O sea, películas de los 80 con esta temática, tenemos por un lado Street Trash, que también era como de vagabundos ahí. Luego tenemos también el príncipe de las tinieblas, de John Carpenter. Correcto. Donde los vagabundos también están como poseídos por esa especie de demonio y van todos como matos. Mucho miedo esa peli, ¿eh? Mucho miedo, mucho miedo. Los vagabundos siempre es un tema que me ha causado como mucho, no sé, mucho miedo, tío. Es como, joder, esta gente, no sé, es gente muy rara, muy extraña. Estos viven ahí debajo del suelo. Hay uno que está como contaminado, que le han mordido, que se está convirtiendo. Y dicen, yo no quiero, no bajéis ahí abajo. ¿Para qué bajáis? No bajéis. Además, viven ahí abajo como súper bien. Es decir, tienen ahí como su propia, la mujer esta que les lleva por ahí, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando los chuts suben para arriba, que vamos, que suben mucho para arriba, ¿eh? Sí, sí, suben, hombre, suben a por comida, dicen, oye, hay que manducar. Son como los vagabundos también de Demolition Man, que también están debajo de la tierra. Y llega un momento que dicen, tú, hay que ir para arriba, hay que comer, hay que asaltar un Pizza Hut. Pues aquí en vez de asaltar un Pizza Hut, pues se comen a una señora, se comen a un señor, se van comiendo un poco lo que pillan por ahí, los chuts. Sí, eso es. No os preocupéis que se conforman con poco. Yo creo que el gore, aunque tenga un poco de gore, es un gore como muy... Bueno, es un gore ahí, hay gore, pero no es un gore muy desagradable. Es decir, porque como hay tanta suciedad, ya el gore ni lo ves. Claro. Dices tú, estoy peor por el plato este que se está comiendo el mendigo de alubias que por la cabeza cortada, ¿sabes? Es que es eso, Ramón. A mí, que me coja un chut, que me mate, no es lo peor que me puede pasar. Lo peor que me puede pasar es que me coja una infección o un estema en la piel por toda la mierda que hay ahí abajo. Es como, mátame, sí, mátame. Y aquí ya con toda la mierda que hay, ya estoy muerto ya, estoy muerto. Y bueno, tampoco os queremos desvelar más de la película. Sí que es verdad que es una película que, bueno, que es bastante disfrutable si la ves con amigos, yo creo que es mucho más divertida. Súper. Y si podéis verla, si podéis coger, iros a PlutoTV en el canal Horror Rateries de vez en cuando, que la van poniendo, o la veis en demand también en PlutoTV, os lo vais a pasar. De Pluto a madre. De Pluto a madre. De Pluto a madre. De Pluto a madre. Así que, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo ya lo sabéis. Dejadnos un buen pulgar hacia arriba para que sepamos nosotros que os gusta el contenido. Déjanos en los comentarios qué te parece esta película. ¿La conoces, no la conoces, te suena de algo? Si no la has visto, vete a PlutoTV y la ves. Si no la has visto, la están echando en PlutoTV ahora mismo. Activa la campanita del chuz, ¿vale? La campanita de los humanoides ululantes para que cada vez que subamos contenido sobre esta película o la secuela, que a los cinco años vino Chuz 2, que lo dejamos ahí, por si hay que hacer otro vídeo otro día. Pues bueno, para que te avise la campanita. Y poco más, amigo Ramón. Ya lo sabéis que tenéis aquí abajo en la cajita de descripción un enlace para uniros a nuestro Patreon, que por muy poquito al mes cooperáis y colaboráis con el contenido que se crea aquí y ayudáis un mogollonazo a que los Chuz, pues cada vez estén mejor. No sé, Chuz y darle al Chuz. O si no, al final acabaremos siendo mendigos nosotros. Sí, hombre, ya está. Estamos a un paso de vivir ahí en el subsuelo con los Chuz. Con los Chuz. Vosotros veréis. Acabas de ver Flashback. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa. Descúbrenos en Spotify o E-box en formato de audio. Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.